Gracias. En este momento, en la sala, el panel 2 y el panel 3, el panel 2 se titula Constitucionalismo y Construcción de Paz. Allí pueden escuchar las intervenciones de los profesores, de la profesora Diana Isabel Huiza, Ana Sánchez, ahora María Cárdenas y el profesor Boris Duarte. Si les interesan estos temas sobre la Constitución y la paz, allá los están esperando con los brazos abiertos. Igualmente, tenemos un tercer panel en este momento, el panel 3, simultáneo, que se titula Constitución y el derecho a la protesta, expresión del movimiento social. Allí contamos con la presencia de Henry Andrew Barbosa, Jorge Enrique Carvajal, el profesor Jorge Enrique Carvajal, el profesor Mauricio Archila y la profesora Marta Cecilia García, y está moderando el profesor Luis Manuel Castro. Entonces, también si les interesan esos temas, pues son muy bienvenidos también a esas salas, pero pues también, por supuesto, si les interesan estos temas de la historia constitucional, pues por supuesto les invitamos a mantenerse aquí en esta sala. Les doy entonces una muy cordial bienvenida a todas y todos. En este momento también estamos teniendo de este panel en particular una transmisión por el canal de YouTube de la facultad. Y también contarles que, pues como tenemos paneles simultáneos y pues solamente podemos poner atención a uno, estos todos los paneles van a quedar alojados en el canal de YouTube de la facultad de Derecho. Entonces, si eventualmente ustedes están en este panel y quisieran más adelante ver los otros paneles que van simultáneos en este momento, pues allí lo podrán hacer a través del canal de YouTube. Entonces, también una cordial invitación para que puedan asistir o más bien revisar, mirar los videos de esos otros paneles más adelante. Como les decía hace un momento, entonces, este primer panel se llama Los Antecedentes y los Primeros Desarrollos de la Nueva Constitución. Y a Chiquín tendremos, pues el gusto de escuchar a invitados, pues muy importantes, por supuesto, y que nos honran con su presencia. En primer lugar, el profesor Bermacuar, que pues todos en la Facultad de Derecho lo conocemos, pero no sobreindicar que es profesor titular de Historia del Derecho, de la Historia del Derecho, de Derecho Constitucional, de Sistemas Comparados de Derecho y otras varias asignaturas, en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Es también director del doctorado en nuestra universidad y el Centro de Investigación, y él es el líder, el director del Centro, perdón, del Grupo de Investigación Constitucionalismo Comparado de nuestra facultad. También tendremos la oportunidad de escuchar a Giovanni Francisco Niño, que es politólogo, magíster en Derecho, magíster en Negocios y Relaciones Internacionales, especialista en docencia, y se acaba de recibir hace unos meses su doctorado en Derecho. Es docente investigador del Colegio Mayor de Cundinamarca. Y finalmente, conmigo me va a estar acompañando el profesor David Armando Rodríguez, también muy conocido en nuestra facultad, él es abogado y doctor en Historia, él es también magíster en Historia y Filosofía del Derecho, y actualmente trabaja en la Corte Constitucional de nuestro país. Vamos entonces, si el profesor Ver está de acuerdo, a comenzar con su intervención, que se titula El Treintanario Constitucional en el Contexto del Bicentenario, del vanguardismo liberal de la transformación originaria al pluralismo tridimensional de la sexta ola, o de la sexta ola, como vanguardismos, ah bueno, perdón, creo que el título va hasta allí, ya estoy, creo que, ya iba a comenzar a leer la ponencia, profesor Ver, solamente voy a señalar su título. Entonces, profesor Ver, de verdad le agradecemos mucho por su participación con el Grupo de Investigación de Constitucionalismo Comparado, pues nos hace un profundo vínculo, y de verdad para nosotros es un honor y una alegría poder contar con su intervención, profesor Ver. Lo vamos a escuchar durante 15 minutos, profesor Ver, entonces le agradecemos mucho de verdad por su presencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la muy amable invitación y un cordial saludo al profesor Andrés Abel y también todos los colegas, estudiantes y casados que nos escuchan. ¿Pueden escucharme? ¿Me escuchan? Perfectamente, profesor Ver. Lo vemos y lo escuchamos. Bueno, en este caso voy a intentar también hacer mi presentación. ¿La pueden ver también? Sí, señor, sin problema. Ah, excelente. Bueno, la idea de la breve ponencia mía es hacer una conexión entre los dos jubileos que tenemos en este año, 30 años de la Constitución actual y 200 años de la primera Constitución dedicado a un país con la denominación explícita Colombia. Perdón. Bueno, yo quiero contextualizar lo que estoy presentando en un modelo que mira a la historia constitucional comparada de Hispanoamérica en una forma de seis olas de transformación a lo largo de dos siglos. Bueno, la primera hemos llamado la transformación originaria a partir de 1810. A este pertenece la Constitución de Cúcuta, el alto liberalismo del tercio central del siglo XIX, el mucho más conservador alto nacionalismo donde en Colombia la Carta del 1886 es representante. También cuarto, la extensión por el constitucionalismo socioeconómico en el caso colombiano a partir de 1936. No olvidamos el anticonstitucionalismo como la quinta ola en donde hubo estaducidismo, dictaduras, regímenes híbridos. Bueno, también en Colombia entre 1949 y 1990. Y la sexta ola a la cual pertenece la actual carta que hemos denominado el reestablecimiento y la transformación al constitucionalismo pluralista. Bueno, este es lo que Rodrigo en la exposición anterior ha discutido como, bueno, también problematizado la figura del neoconstitucionalismo. Bueno, la Constitución del 1821 es seguramente un representante de lo que hoy en día llamamos constitucionalismo transformador. Bueno, fue la hija de la revolución liberal burguesa de una de las tres revoluciones fundadoras de este modelo liberal burgués al lado del francés y al lado del estadounidense. Y claro, la idea no fue conservar el antiguo régimen, sino romper con el antiguo régimen, crear un nuevo tipo de estado y también un nuevo tipo de sociedad. Esto requirió no solo de garantías, sino por supuesto de intervenciones profundas en estructuras preestablecidas. Bueno, en general no voy a profundizar. Hubo factores push y pull en esta transformación como factor de crisis, el colapso de la monarquía de las Españas e Indias en las guerras napoleónicas de Europa. Pero como factor pull lo atractivo, claro, denominamos la teoría jurídica política de la ilustración. Si queremos caracterizar esta constitución de Cúcuta, no estoy de acuerdo con autores que la llaman conservadora, pues en su propia época esta constitución no quiso conservar el antiguo régimen, sino buscó una superación cualitativa y se basó en lo que se entendió en este momento como liberalismo. Claro, conservador es la perspectiva después, cuando hubo olas más profundas, de más liberalismo, donde no pareció tan liberal. Pero para su época, 1821, esto fue claramente una ruptura con lo preexistente en este espíritu transformador. Bueno, es decir, la idea fue el diseño de un nuevo modelo de Estado, bueno, y de sociedad bajo rupturas fundamentales. La idea fue el estado constitucional como estado limitado, que no existió en este momento, pero para crearlo. Bueno, y éste se quiso hacer, según esta nueva idea constitucionalista, a través de la codificación constitucional yus racionalista, bueno, pensado para el futuro como obligatoria completa y entendible. Bueno, si se quiere tener claro, una de las grandes rupturas a primera vista, esto fue claramente rompiendo con la monarquía dinástica, que a nivel mundial había predominado durante nada menos de cinco milenios a partir del Egipto faraónico. También fue algo absolutamente novedoso esta separación de poderes, modelo presidencialista, dualista o tridimensionalista, funcional. Y claro, el Congreso no hubo nada similar en la monarquía de las Españas e Indias, no hubo cortes en los virenatos americanos. También fue novedosa la ideología democrática con base en la soberanía del colectivo gobernado. Se habló precisamente como se leen estos extractos en la página de la soberanía de la nación, pero esta no fue la soberanía del monarca, sino la soberanía del colectivo gobernado. Claro, ninguna democracia deliberativa según ideales que hoy en día a veces queremos. Podemos también decir que la constitución de Cúcuta era la hija de la guerra civil y revolucionaria en pleno curso, dedicado a la futura paz. Claro, sabemos las guerras no son buenos tiempos para la constitución y los derechos. Y en el momento de la constituyente, los republicanos tenían en sus manos solamente estos territorios en rojo que vemos en este mapa. El resto todavía fue para conquistar. Por lo tanto, tampoco participaron todos, tampoco todas las zonas de Colombia en esta constituyente. Y, bueno, como en muchas constituyentes, se buscó también estrategias para evitar poder de los representantes del régimen anterior. Pero esto es internacionalmente más normal que excepción. Bueno, el programa transformador apareció en los cuatro valores centrales. Bueno, eventualmente todos pensamos que lo conocemos bien. Libertad, seguridad, propiedad, igualdad legal. Pero en su época esto fue algo novedoso. Libertad en el sentido de la liberación burguesa de las cadenas del antiguo régimen alrededor de la libertad de expresión en contra de la homogeneidad anterior de la Santa Inquisición y otras instituciones. También las libertades económicas con base en el liberalismo económico de la ilustración. El rechazo a la buena policía y un salvadora. Pero, claro, en momentos de la transformación todo fue incompleto. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que se respondió de modo ambiguo, a largo plazo, programa del cambio generacional a la cuestión esclava. Bueno, la seguridad, no del Estado, sino del ciudadano frente al Estado, se dirigió contra el punitivismo aterrizante del antiguo régimen, según la teoría yus humanizante de la ilustración. Pero, claro, como he dicho, era una época de transformación y se aplicó en realidad un duro derecho penal del enemigo contra los monarquistas en la guerra civil. Y monarquistas, voy a recordar, no fueron extranjeros, sino estos fueron personas nacidas aquí, incluyendo la mayor parte de los indígenas de los altiplanos, que quisieron más conservar el antiguo régimen, no compartieron los sueños de los burgueses. O propiedad, claro, no se quiso proteger la propiedad del antiguo régimen feudal, eclesiástico, comunal, sino se buscó precisamente la reforma agraria liberal, individualizar las tierras, el agroindividualismo, lo que se aplicó como una revolución desde arriba en contra de la voluntad a veces de los afectados, pues los indígenas quisieron defender sus tierras comunales, no quisieron individualizarlos. Claro, también en la era de Cúcuta solo fue un inicio. Esto fue completado en la era del alto liberalismo de los años 1850. Bueno, sobre Estado y sociedad podemos también preguntarnos qué calidad tuvo esta democracia, y cuidado, no la medimos en los ideales hoy en día. Claro, tuvo un perfil burgués, hoy decimos muchas veces oligárquico. Claro, en el derecho electoral fueron privilegiados los burgueses letrados, especialmente en el sufragio pasivo. Los burgueses no quisieron abrirse a todo el mundo en este momento. Para nosotros hoy parece un voto restringido, pero en esta época fue uno de los más democráticos del mundo. No hubo nada más democrático en Europa en este momento. También el modelo de los derechos liberales. Claro, esta fue la idea del burgués letrado, político, comunicativo, de mercado, de mérito, educado, de privacidad, dignidad, punitivo. Esto no tiene que ver con los derechos sociales que queremos hoy en día. Así debemos entender democracia en este momento. Bueno, si queremos contextualizar de modo comparado la constitución del 1821 en su mundo de este momento, perteneció a este nuevo grupo de repúblicas constitucionales con ideología democrática que hubo en las Américas, a diferencia de Europa, donde después del Congreso de Viena gobernó la monarquía autocrática moderna, que fue más un anticonstitucionalismo que un constitucionalismo. Además, en perspectiva comparada podemos decir que la carta del 21 fue la carta materna de una familia constitucional con características muy semejantes, la familia constitucional andina, no solo de los tres países succesores, Venezuela y Ecuador también, sino además tuvo mucho impacto en Perú y Bolivia. Bueno, de modo sintético, podemos decir, en la constitución de Cúcuta vemos aspectos críticos y positivos. Claro, lo crítico fue en esta época la baja calidad de la paz territorial, casi siempre hubo guerra. También relacionado con esto la tendencia a un cierto nivel de militarismo y estadositismo teatral. Hubo rivalidades destructivas entre los co-revolucionarios. También la inevitable falta de experiencia con un novedoso modelo estatal. Vemos la notoria subfinanciación del Estado, que es un problema hasta hoy en día, por un sistema tributario premoderno que desde Cúcuta hasta hoy tenemos en Colombia. Bueno, también la tendencia de contentarse con un mero, yo lo estoy llamando, leviatran de peluche, es decir, hubo esta contradicción entre una constitucionalización vanguardista y una institucionalización muy débil. Este también es algo hasta hoy. Pero también no olvidamos lo positivo. Colombia logró tempranamente el salto sistémico al republicanismo constitucional. Es decir, Colombia estuvo muy claramente entre los precursores en modelar el nuevo occidente del futuro. Fue una carta moderadamente liberal y la carta fundadora y dirigente de la naciente agrupación constitucional hispanoamericana. Y en torno a los valores liberales, que no son todos, pero en este espectro hay también una continuidad que veo hacia el presente. Bueno, nos movimos. Un tiempo mucho más tarde, la sexta ola, la constitución actual, 1991, cuando se cayeron las dictaduras y las demoautocracías híbridas de América Latina. Bueno, vemos fechas de transformación en este mapa. En los años 80 ya Argentina, Uruguay, Brasil, entre otros, Chile y Colombia alrededor de 1990, Perú y México aún más tarde. De todos modos, con finales de la Guerra Fría, cuando terminaron estas autocracías, bueno, no solo fue reestablecer el constitucionalismo anterior, sino el tema fue el triángulo de valores pluralista entre el liberalismo de la ilustración, el constitucionalismo social que normativamente tenemos en Colombia desde 1936, y también el constitucionalismo ambiental. Es un triángulo de valores que hay que equilibrar, ponderar, buscar la proporcionalidad. No hay las respuestas fáciles en este nuevo constitucionalismo. De todos modos, vemos una cosa similar entre 1821 y 1991, y esta es la pretensión vanguardista. Cada vez se buscó un constitucionalismo transformador o aspiracional, como Mauricio García ha dicho, un constitucionalismo muy ideal, casi utópico, pero no como una trampa o fraude, sino realmente con la pretensión de realizarlo. Bueno, otra vez mirando un poco a la perspectiva comparada, Colombia está, me parece, dentro de un grupo latinoamericano que podemos llamar pluralismo aspiracional quiere ser similar a las democracias sociales de Europa en su configuración constitucional, pero no lo logra y no debido a faltas de la constitución misma, sino lo que falta es la concreción en el derecho administrativo, especialmente el social y el ambiental. Pienso, en este hay los vacíos más grandes. Bueno, siempre se habla sobre, bueno, qué se puede eventualmente recomendar. Y yo he escuchado que muchas veces en Colombia se habla ahora de nueva, una nueva constituyente. Yo estoy diciendo que no, esto es el falso camino. Colombia tiene una buena constitución, una mejor casi no es pensable. El problema no es la constitución, sino el problema es el no respeto, no es la materialización de la constitución, especialmente en sus ámbitos sociales y ambientales. Estos son los grandes vacíos, pese a un acuerdo constitucional con varias sentencias dirigentes. Es decir, no es la falla que dice el artículo constitucional sobre el Estado social, sino la falla es la ley 100 que pisa a los derechos sociales en varios aspectos, como a mí me parece. Es decir, si se quiere mejorar algo, podemos pensar en reformas parciales o discutirlas. Pero es más también un cambio de la cultura en el fondo, cultura constitucional, administrativo, no tanto de las duras normas. Por ejemplo, si se habla sobre la calidad democrática en Colombia. El problema principal que yo veo es la concentración de medios en 13 multimillonarios. Tres personas pueden decidir qué piensan los colombianos. Esto no tiene que ver con libertad de prensa o de medios, sino es su antítesis. Es decir, si el problema es diferente de los inicios del combate de la libertad de prensa, la concentración es el problema. Por eso, a mí me parece importante obligar a la desconcentración para garantizar un pluralismo democrático, un pluralismo de información, en vez de la gran homogeneidad de estos tres multimillonarios que tienen los medios colombianos en sus manos. Además, yo recomiendo precisar el constitucionalismo social por normas menos evadibles. Si el poder legislativo no entiende qué dice la Constitución, la Constitución debe ser más precisa. En este caso, hay que bloquear la circunnavigación de la dignidad laboral por figuras abusivas como la prestación de servicios. También hay que concretar el mínimo vital. Esto no solo tiene que ver con pensiones o con salarios mínimos, sino mucho más con los que no tienen ingresos garantizados. Es decir, lo que falta es la asistencia social sistemática durante toda la necesidad. Esto es el significado de mínimo vital de todos en todas las situaciones. O también se recomienda adaptar los salarios mínimos al nivel de la dignidad humana. Si el Congreso no entiende qué significa dignidad humana, en este caso la Constitución debe ser un objetivo más preciso para explicarlo, creo yo. Bueno, y también en este ámbito es recomendable impedir que se evade el derecho a la pensión por estas tontas normas en Colombia como cotización mínima durante tiempos muy excesivos que muchos no logran debido a la inestabilidad laboral que hay en Colombia. Bueno, estos solo son ejemplos, pero yo creo que aunque la Constitución en general es abstracta, es muy general, si en Colombia el Congreso no lo entiende para concretarlo, la Constitución misma debe ser más precisa. Bueno, también en la otra gran tarea, lo ambiental, yo recomiendo más precisión. Otra reforma, claramente lo tributario. Colombia tiene un sistema premoderno, no es neoliberal, es premoderno, donde la élite paga relativamente pocos impuestos si se compara con países socialmente responsables. Es decir, es muy importante establecer realmente un sistema tributario progresivo. Yo sé la Constitución lo exige, pero aparentemente no con la claridad necesaria. Bueno, y hay varias cosas en este ámbito. Es decir, yo estoy defendiendo la Constitución del 91, pero yo recomiendo también una mayor claridad y precisión en el espíritu ya establecido donde hasta entonces falla. Bueno, quien quiere leer un poco más sobre lo que he dicho, puedo recomendar nuestra publicación sobre la Constitución de Cúcuta de este año o también este artículo mío sobre la sexta ola. Espero que no haya pasado tanto con el tiempo que me han dedicado. De todos modos, muchas gracias por la invitación y por la atención. Profesor Baird, somos nosotros quienes le agradecemos mucho por haber aceptado nuestra invitación a participar en este panel que precisamente su ponencia se ajusta muy bien al objetivo que tenemos con este primer panel de entender los antecedentes de la Constitución del 91 y en lugar de la Constitución del 91, no solamente en la historia del constitucionalismo colombiano, sino también del constitucionalismo en un nivel más amplio, casi que podríamos decir que global. Entonces le agradecemos de verdad mucho, Profesor Baird, porque justamente era la perspectiva que estábamos esperando. Además, pues sí, efectivamente recomiendo mucho la lectura de la obra que el Grupo de Investigación Constitucionalismo Comparado, en cabeza del Profesor Baird Público, sobre la Constitución de 1821, la Constitución de la República de Colombia, es decir, la Gran Colombia, por esta cuestión de unir después lo que van a ser cuatro países diferentes, que además de un trabajo del Profesor Baird, contiene investigaciones muy interesantes y que tuve la oportunidad también de comentar en su momento, en su lanzamiento. Profesor Baird, muchas gracias. Gracias, le vamos a pedir entonces que si es posible se mantengan en el panel para eventualmente poder responder a las preguntas de las personas que han asistido, que tenemos un grupo muy importante de personas que nos están acompañando tanto aquí directamente en la sala de YouTube, perdón, de Zoom, como en la transmisión de YouTube que estamos haciendo. Y a todas y a todos ellos, a los que nos están acompañando, pues por supuesto un saludo muy especial. A continuación, vamos a escuchar a Giovanni Francisco Niño Contreras. Como les decía, pues, Giovanni Francisco es egresado de nuestra universidad, de nuestra facultad, y además tengo que decir que tuvo el gusto, el placer y la fortuna de ser el director de su tesis de doctorado, que fue reconocida además con mención meritoria, y por eso estamos, pues, por supuesto, muy orgullosos. Giovanni va a presentar una ponencia que se titula La Constitución de 1991 como resultado histórico y académico del proceso constitucional colombiano. Giovanni, entonces le dejamos sus 15 minutos para que nos exponga, pues, su ponencia. Muchas gracias, Giovanni, y muy bienvenido. Bueno, pues, don Andrés, muchas gracias, mucho gusto saludarlo, me alegra verlo, al profesor Ver también, un abrazo muy especial a los amigos que nos acompañan en este panel. Y bueno, pues, pues yo voy a hacer una exposición, voy a tratar de ajustarme, pues, al tiempo de los 15 minutos, acerca de los, de la Constitución vista como un proceso, la Constitución colombiana vista como un proceso. Permítanme, ni ya hago la presentación e iniciamos de una vez. Bien. Entonces, el constitucionalismo colombiano, digamos, pues, lógicamente tiene sus raíces en los primeros procesos, digamos, de las primeras constituciones liberales de 1811 en adelante. Voy a proponer, digamos, para, para este panel, unas ideas preliminares. Yo parto de la idea, pues, que el, el constitucionalismo nuestro, perdón, ah, bien, que el, que el constitucionalismo colombiano es sobre todo un resultado, pues, de, de la existencia de una comunidad académica. Y es de, eh, los trabajos de esta comunidad académica que se ha venido formando paulatinamente en la segunda mitad del siglo en Colombia, eh, perdón, en la segunda mitad del siglo XX en Colombia, eh, es, es a la luz, digamos, de estos hallazgos, de estos escritos, de esta literatura, que voy a presentar, eh, cómo estas comunidades lograron, eh, desarrollar unos conceptos generales, unos textos de autoridad, y existe, eh, digamos, un volumen significativo de autores locales, eh, que han contribuido sobre toda la comprensión del constitucionalismo, y que, eh, sus vestigios y sus aportes pueden, eh, llegar a rastrearse también en las influencias que conllevaron al desarrollo de algunos aspectos centrales de la constitución del noventa y uno. Es así, pues, que, eh, voy a defender, eh, contrario, un poco a la tesis del profesor Rodrigo, que no solo fue Sáchica y Leopoldo los que discutieron el constitucionalismo antes del noventa y uno, sino que en realidad hubo un interés muy profundo de, de parte de, de un importante grupo de autores, eh, intelectuales que contribuyeron paulatinamente, eh, con sus desarrollos a las discusiones más importantes, eh, que se daban por razones sociopolíticas, eh, de cada momento. Entonces, eh, digamos que estas, eh, ideas que se fueron, eh, conformando en el constitucionalismo local, eh, provienen en realidad también de, de un proceso, eh, que tiene que ver con, eh, la influencia y la circulación del conocimiento que se dan otros lugares. Eh, algunos, eh, teóricos nuestros, eh, ya hablaremos, ya los referiremos un poco más adelante, como el profesor Diego, pues, van a plantear que estas ideas se generan particularmente en unos sitios que él denomina de producción, eh, por su requisa, eh, epistemológica, y que logran llegar a este tipo de, de lugares, eh, locales, eh, como este, estos países, eh, del tercer mundo. Y, eh, estas ideas logran penetrar, digamos. Pero yo voy a defender también que no, no es que esas ideas que se producen en, en las circunscripciones internacionales del conocimiento, eh, llegaron, eh, espontáneamente, sino que fueron traídas por agentes y esos agentes locales nuestros fueron, eh, tuvieron un propósito y sobre todo una responsabilidad, eh, intelectual para interpretar los fenómenos políticos y sociales que estábamos experimentando, eh, durante el siglo XX, particularmente la segunda mitad del siglo XX. Eh, y entonces esa, esa mezcla entre esas ideas internacionales que fueron rastreadas por parte de nuestros autores constitucionalistas colombianos, eh, más sus propias ideas, eh, resultaron ser como una, una, una complementariedad, un ejercicio complementario que conlleva a la interpretación de lo que aquí les quiero proponer, digamos, una historia constitucional colombiana, entendida como un proceso histórico, pero también como, como unas ideas que fueron madurándose en nuestro propio contexto. Y para esto, pues, brevemente sería importante referenciar que, eh, las teorías en torno a que las ideas viajan de un lugar a otro, pues, han sido, eh, bastamente, eh, eh, digamos, abordadas, eh, por una gran cantidad de autores, pero simplemente para relacionar algunos en la que, digamos, interpretan que la circulación del conocimiento se da por varias razones, funcionalidad, imposición, pero mediada por agentes o por necesidades locales de los países o a veces por razones de dependencia o bien posiciones. Pero llama mucho la atención que en el contexto colombiano reciente, eh, pues, eh, se ha venido realizando estudios a profundidad acerca de cómo las ideas que se han generado en otros lugares han logrado impactar el constitucionalismo colombiano de manera concreta. Entonces, uno puede encontrar artículos como la de la profesora María Elena Albiar y varios, eh, que defienden que en el constitucionalismo de, del treinta y seis, sobre todo la reforma constitucional del treinta y seis, la de tierras, la idea de la función social de la propiedad privada, por ejemplo, fue traída, eh, a partir del reconocimiento de, de las ideas de, de León Duwitt y de Agus Conte. Y bueno, y así hay más otros, otros autores que se han propuesto la tarea de hacer estudios especializados, eh, que, que muestran cómo el conocimiento generado en otros lugares ajenos a este, pues, ha encontrado un espacio adecuado, digamos, de, de, de adopción de estas ideas. Entonces, eh, eh, ahí, sin embargo, eh, pues, profesor Andrés Abel, que, que ha hecho un trabajo muy, muy amplio en esta materia, o el profesor Daniel Bonilla Maldonado de los Andes, o el profesor, eh, Diego López Medina, pues, ya se han puesto incluso a teorizar desde, desde el campo local, eh, cómo deberían abordarse, eh, y reconocerse, digamos, la, la, eh, y sí, reconocerse cómo ha sido, eh, la producción local del conocimiento, eh, de una manera metodológica. Eh, el profesor Diego López, eh, y el profesor Bermar Cuar, que me antecedió, eh, sobre todo en Estado, dos siglos de Estado y Constitución, ambos, digamos, coinciden, eh, en afirmar que el constitucionalismo colombiano, pues, se ha mantenido oculto, enterrado, eh, poco reconocido, eh, no sabemos realmente con claridad cuáles han sido sus protagonistas y sus aportes. Pero, eh, formulan algunas, eh, digamos, eh, el profesor Ber, pues, va a plantear una teoría casi que histórica de, de, digamos, de, de, plantee unos, unos periodos de tiempo a partir de los cuales se pueden identificar unas, unas variables y unos hechos y, lógicamente, eh, en esos periodos de tiempo y en esas, en esos hechos y sobre todo en esos documentos pueden identificarse en todo un proceso constitucional, eh, como unas capas, ¿no? Y el profesor Diego, pues, plantea o propone, digamos, la defensa de la necesidad de reconocer, eh, una teoría local del conocimiento, eh, en materia jurídica, él lo denomina como una cultura jurídica local, eh, y cuando uno quiere aproximar eso a buscar desenterrar cuál ha sido el constitucionalismo colombiano, pues, propone un método que era el que les quiero comentar. Él, él, él dice que es necesario, eh, encontrar esa red de ideas y de autores y instituciones a partir de los cuales se piensa el derecho, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a intentar hacer en los próximos minutos. Eh, digamos, eh, es necesario a veces echar mano de otras herramientas de la sociología del conocimiento, como las propuestas de Steven Tullman, para también rescatar cuáles han sido esas autoridades, eventualmente esos constitucionalistas nuestros que han generado el conocimiento de cuáles han sido sus textos más reconocidos, más relevantes, y sobre todo, cuáles han sido los conceptos constitucionales alrededor de los cuales se han empezado a tejer y organizar las teorías, desde las cuales no sólo se piensa el derecho, sino que fíjense que con la constitución del 91 se produce el derecho, ¿no? Entonces, eh, si uno quiere hacer como una especie de radiografía de cómo se vería esa red de ideas, de autores, esas relaciones entre ellos, pues, esta podría ser alguna, alguna aproximación, eh, que correspondería al peso de las ideas, a la, el nivel de importancia que han adquirido los autores colombianos y su reconocimiento por parte de otros colegas. Lógicamente, aquí se encuentran autores del siglo diecinueve y del veinte, porque es que los autores del siglo diecinueve, sobre todo del final de, de, del siglo diecinueve, han, eh, sus ideas, sus aportes, contribuyeron mucho a la comprensión de lo que pasó en todo el siglo diecinueve. Entonces, por aquí, eh, veríamos al menos a, a José María San Pedro, a Tulio Enrique Tascón como grandes protagonistas, pero ya veremos un poquito más qué pasa con ellos. Cuando uno intenta ver cuáles, cuáles han sido los autores internacionales que más incidencia han logrado, eh, adquirir en nuestro medio y que esas ideas, a su vez, han conllevado a la generación de explicaciones por parte de los autores locales. Entre ellos, pues, está Hans Kelsen, pero no necesariamente el tip, el libro de la teoría por el derecho, sino la teoría general del Estado. O los autores franceses, porque es que los autores franceses también han aportado mucho en la comprensión y organización de la idea del Estado en Colombia, sobre todo desde una perspectiva administrativista, y allí ya se suman muchos, como George Bourdieu, Maurice Duerger, eh, como el mismo León de Witt, que ya lo mencioné, o André, y Norris Jaurio, que eran como papá e hijo, ¿no? Este, y pero hay otros autores españoles que, eh, dadas los, los procesos institucionales que tiene España sobre la segunda mitad de los años setentas, y da, al traste con su constitución, pues, encontramos autores españoles como, eh, Manuel García Pelayo, que fueron protagonistas de ese proceso, pero también se quedaron a ser parte de esas primeras, eh, cortes constitucionales de alto nivel, el Tribunal de Constitucionalidad. Y en fin, pues, ahí hay una serie de autores, como les digo, internacionales, que podrían hacer parte como de un top de, de grandes ideas que han ayudado a definir la personalidad del constitucionalismo colombiano, sin abandonar tampoco la influencia de los alemanes como Gerla, Germán Heller, o Lauestein, o George, eh, perdón, sí, ellos al menos, o Carl Schmitt, paradójicamente, eh, han sido, digamos, autores de gran prestigio en nuestro medio. Pero, eh, como les dije en algún momento, o sea, eh, antes del 91, sí existió una comunidad de constitucionalistas, y esa es la que buscamos defender y reconocerle, eh, sus aportes a la evolución y comprensión del derecho constitucional colombiano, y sobre todo, lo que lograron patentar y dejar listo para los debates de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, en materias muy concretas. Entre ellos, pues, están, eh, digamos, aquí ocurre algo, sí, sí, muy particular para el constitucionalismo colombiano, y es que parte de los autores, eh, más reconocidos, a su vez, tuvieron importantes funciones en el Estado. Entre ellos, Jaime Vidal Pernomo, que fue secretario de la presidencia de Lleras, cuando, en el contexto de la reforma de 1968, y a partir de la cual se concibe el derecho, el Estado, como un poco más moderno en Colombia, por ejemplo. Pero hay otras miradas más críticas, como las de Pedro Camargo, la Torre, como, y cuando nos escribe este texto sobre la crisis, la crítica de la Constitución del 86, o Luis Carlos Sáchica, que ya lo mencionaron antes, y sus 23, eh, digamos, eh, ediciones de textos que arrancan desde el 62 y logran pasar la frontera del 91 hasta el 2013, y que van actualizando, eh, digamos, con hechos, sucesos, con, eh, incluso, eh, formas de decisión, eh, el, el, el constitucionalismo en ese mismo periodo de tiempo que valdría la pena revisar. O autores como José María Samper, que se convierten como de los más importantes referentes, eh, para encontrar en él un retrovisor y poder ver esa influencia que él, 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 él logra impactar mucho las ideas de todos los constitucionalistas nuestros, principalmente, no sólo porque es un miembro del Consejo Nacional de Delegatarios de la Constitución del 86, sino porque en derecho público interno, pues, hace una revisión exhaustiva sobre el proceso del 19. O Tulio Enrique Tascón, que también es protagonista, pero está en el contexto de la, de la reforma del 36, y fíjense que él es el que va a encontrar y a defender la idea de la función social de la propiedad privada, narrando incluso discusiones que se dan entre la Cámara de Representantes y el Senado, y de cómo en la Cámara se pensaba ser más progresistas, pero en el Senado se truncan estas ideas y desde entonces, pues, algunos violentólogos han tomado esto como la raíz o como el, el, el inicio del conflicto armado en Colombia. Y así, y encontramos acá los restrepos piedreditas, revisionistas, pero también que dan un paso más al frente y se preocupan de desarrollar conceptos específicos como los desestados de excepción y las facultades extraordinarias del presidente que marcó todo el periodo del 49 y del 91. Y es un periodo que el profesor Bert, pues, también ha denominado junto con el profesor Mauricio García Villegas como un estado autoritarista, ¿no? Digamos, en ese, en ese proceso y en ese periodo de tiempo. Y encontramos más, Jacobo Pérez, Escobar, Jaime Castro, pero clásicos como otros, Miguel Antonio Caro, que fíjense que esa es la, el, el, el protagonista de la constitución del 86, o Hernán Toro Godelo, un representante en la Cámara para el año 36, o Diego Uribe Vargas, un profesor nuestro de la universidad que, no, no sé cómo se encuentra, si está, y fue canciller y, y hace un texto importante sobre los 100 años de la constitución del 86, y si, y tiene una obra interesante, o Adorno Rosa Acuña como no es magistrado, o Jaime Betancur Cuartas, el, el hermano, el presidente Betancur, en el que hace una síntesis de lo que pudo haber sido la reforma del 78, frustrada de López, que se conoce como el, digamos, itinerario de una propuesta, y allí se, se, se sistematiza y se recolecta, pues, todas esas diferentes miradas y discusiones que hubieran podido ser la constitución del 91, pero en realidad, pues, esa discusión se hace en el 78, pero ahí dejan, digamos, esas estelas, toda esta suerte de autores, hay, tengo que decir que al menos hay 400 autores, pero este es el top de los más relevantes, en el sentido que han sido más reconocidos por parte de otros autores constitucionalistas colombianos, conformando una especie de, eh, una comunidad de académica profesional interesada en estos temas, y cuáles han sido sus desarrollos, eh, sus desarrollos, eh, digamos, los desarrollos, los conceptos alrededor de los cuales estos autores constitucionalistas colombianos, echando manos de las ideas internacionales, han definido de, como una especie de disciplina autóctona, local, eh, nuestra, eh, y los conceptos centrales alrededor de los cuales se han articulado sus producciones y sus ideas, podemos resumirlos sencillamente en cuatro, el concepto general de constitución, un concepto de estado, el proceso constitucional colombiano, que en realidad, pues, es una, una revisión de todo el proceso, y el poder presidencial entendido y su relación con los estados de excepcionalidad. Frente al concepto de constitución, pues, eh, se ha acuñado, digamos, de manera muy, muy propia, y se han adaptado algunas ideas internacionales en torno a la concepción de una, una concepción, eh, digamos, de la constitución dinámica, que ha sido, eh, resultado de el ejercicio de, eh, digamos, de un colectivo, eh, que ha empujado sus cambios y sus transformaciones, y también se ha entendido la constitución como una norma, digamos, desde una perspectiva jurídica de la constitución, o el concepto de estado, pues, digamos, fíjense que, eh, curiosamente, los autores colombianos han logrado teorizar sobre estos aspectos, y ya veremos, López Miquelchen, por ejemplo, ha planteado en torno a la evolución del estado, una especie de, 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 de decadencia, eh, que lo ha denominado, que hemos tenido, eh, un estado nodriza inicialmente, un gendarme después, un estado de servicio después, un estado planificador, y todo eso sería, pues, como una especie de, de, de evolución de, de, del estado colombiano, y claro, los elementos, la relación entre la soberanía, la división y la organización del estado, y la relación entre el estado y la economía, y el proceso constitucional colombiano, pues, ha sido comprendido, eh, digamos, ha sido revisado por parte de los autores nuestros desde sus orígenes, eh, pero casi todos situándolos en, en la, en el acta de independencia de mil novecientos diez y rescatando de ellos diferentes aspectos, por ejemplo, como los, eh, los derechos humanos de la constitución de mil ochocientos once y del doce de Antioquia, o, eh, el proceso constitucional de mil ochocientos veintiuno, y sus capacidades, digamos, de, de darle línea a las constituciones del cuarenta y tres, y la de mil ochocientos ochenta y seis, casi como si fueran calcadas con mínimas, digamos, eh, eh, cambios, y, en fin, y bueno, y, y, y otro tema, digamos, otro concepto relevante, es el del poder presidencial y el estado de excepción, que es un, un concepto más local, eh, alrededor de las cuales han girado, pues, eh, muchas ideas, eh, por ejemplo, Carlos Restrepo Piedra de Evitar le dedica un, un texto, eh, concreto a, a, a los, a la, a las facultades extraordinarias del presidente, señalando que no únicamente en Colombia se han reconocido en tiempo de guerra, sino que también el constitucionalismo nuestro le ha dado facultades al presidente incluso en tiempos de paz, ¿no? Y cómo estas facultades, pues, han hecho una carrera a lo largo de, del siglo veinte, desde mil ochocientos ochenta y siete, con algo que él denominó la ley de los caballos y cómo se reforzaron en mil novecientos diez, etcétera, y, este, y cómo fueron empleadas esas facultades de manera excesiva desde el cuarenta y nueve hasta el noventa y uno, eh, con los estados de, de emergencia y de excepcionalidad, que entre otras, pues, se cuestionaba mucho el papel de la, de la sala, eh, especial de constitucionalidad de la Corte, eh, Suprema de Justicia, ¿no? Y que, entre otras, pues, todas esas críticas que se dan por parte de esta comunidad, pues, y la incorporación de esas otras ideas internacionales, simplemente para dar el ejemplo, conllevaron a la necesidad, y pasando por la revisión de las tesis de Kelsen, eh, pasaron, llevaron a la necesidad de pensar en un, eh, órgano independiente, eh, que fuera capaz de, de ser el, la última razón de la decisión, y, y el defensor de la constitución, ¿no? Entonces, por eso llega aquí la Corte de Constitucionalidad, en fin. Entonces, profe, yo creo que ya estamos suficiente de tiempo, tenemos algo más. Muy bien. ¿Estamos bien de tiempo? ¿O faltan un minuto? Bueno, cerramos, voy a cerrar la idea, entonces. Entonces, estos conceptos, en síntesis, pues, eh, existe una comunidad de constitucionalistas locales que precedió a la constitución del noventa y uno, cuyos sus, eh, digamos, sus aportes contribuyeron, eh, al mismo diseño constitucional del noventa y uno. Entonces, la, la constitución del noventa y uno es sobre todo un resultado, eh, histórico, lógicamente, pero también es un resultado de, de esa inquietud nacida de la academia jurídica local, local colombiana, legal colombiana, donde se dieron muchas discusiones en la que se trayeron elementos internacionales, en las que se puso el retrovisor para ver el proceso anterior, en las que, en esas revisiones, eh, se proponía y se, y se veía, eh, o se hacían discusiones en torno al Estado, a sus elementos, a la forma como debería ser organizada, al mismo concepto de constitución, echando mano, pues, de las, de las teorías transnacionales que tuvieron mucha aceptación en nuestro medio. Entonces, bueno, muchas gracias, profe Andrés, y a los, eh, asistentes por su tiempo también. Giovanni, muchas gracias por, por su, por su intervención, Giovanni, eh, eh, me da gusto, no sabía que, que estaba vinculado a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, ese es un, una gran, Giovanni, entonces. No, pues, no, una invitación, creo que hubo como una confusión ahí, en, en la, estoy ahora en la universidad, nuevamente. Sí, sí, por eso, por eso, por el escenario me, 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 me guíe, entonces, me, me da mucho gusto, Giovanni, y, 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 por supuesto, pues, eh, muy interesante, como siempre, sus, sus apreciaciones sobre los procesos de circulación y recepción de modelos jurídicos, eh, entonces, le agradecemos mucho, de verdad, Giovanni, por, por su presentación, que también nos sirve para entender lo que podríamos llamar, pues, es, como, como bien lo señala, eh, eh, Giovanni, el marco, eh, eh, digámoslo así, intelectual, cierto, el marco de, de, de influencias intelectual y académico, que, pues, también explica en buena medida los contenidos de la, pues, los debates que se generaron en la Asamblea Nacional Constituyente, los contenidos mismos de la Constitución, y, por supuesto, su, su evolución, eh, posterior. Eh, entonces, Giovanni, muchas gracias, también, pues, eh, si nos puede seguir acompañando para eventualmente responder a las preguntas del, del, de nuestro público, eh, a, a las y los asistentes que nos están amablemente acompañando ahora, eh, pues, podemos, eh, les queremos invitar para que si tienen a bien formulen sus preguntas a través del chat de este, de este, de esta sala de Zoom. Ustedes ven ahí que en la parte inferior hay un botón que dice chatear, cierto, y ahí pueden, eh, este, y ahí pueden, eh, hacer sus preguntas a, eh, los panelistas de la sesión de hoy. Entonces, eh, le agradecemos mucho al, al profesor Giovanni, invitamos entonces a las y los asistentes a que a través de la herramienta de chat puedan formular sus preguntas a a nuestros sindicatos. Eh, a continuación, entonces, vamos a escuchar, vamos a escuchar, voy a terminar yo con el el profesor David Armando Rodríguez y yo con el, eh, el pane, el, la ponencia que hemos titulado, eh, entre reforma y reacción, la constitución de mil novecientos noventa y uno en la historia constitucional colombiana. Ya he tenido pues la oportunidad de presentar una síntesis en breve pues de la hoja de vida del profesor David Armando Rodríguez, con quien hemos tenido pues la oportunidad de trabajar en varias ocasiones y que pues por supuesto ahora que pues estamos desarrollando estos proyectos juntos de historia constitucional pues es un honor para mí que nos pueda acompañar. No sé si David está con nosotros, ¿sí? Me pareció verlo conectado. Un rato de escucharlo, por favor. Siga por el video, atento, tomo nota. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, sí nos está viendo y escuchando sin problema, ¿cierto? Ahí lo vemos, perfecto. David, qué gusto. David, entonces vamos a comenzar entonces ahora nuestra nuestra ponencia. Como les decía, con el profesor David Armando hemos titulado, entonces ya voy aquí a compartir la pantalla. Espero que la estén viendo sin sin problema, ¿cierto? Entre reforma y reacción, la constitución de mil novecientos noventa y uno en la historia constitucional colombiana. Con el profesor David Armando, entonces nos vamos a distribuir los quince minutos de nuestra intervención para poder al menos tener algunos minuticos de pronto para responder las preguntas que tengan las y los asistentes que nos están acompañando amablemente el día de hoy. Rápidamente, pues, la propuesta de este panel que pretendemos, pues, desarrollar en el texto que en el capítulo del libro que vamos a publicar posteriormente con los demás panelistas y los demás panelistas es plantear una revisión y una reformulación de los periodos de nuestra historia constitucional. una revisión y una reformulación que básicamente, pues, presente cuatro grandes ciclos de reformismo constitucional que pretendieron de alguna manera u otra, pues, hacer cambios de alguna magnitud en nuestra sociedad a través de la vía constitucional, a través de la vía jurídico-política, ¿cierto? pero que, en el mismo tiempo, fueron seguidos de periodos de contrarreforma y de reacción conservadora. Esto para, de alguna manera, mirar, pues, las dinámicas de los periodos constitucionales, independientemente, digamos, de la visión tradicional que, pues, de alguna manera presenta nuestra historia constitucional como una sucesión de constituciones, de textos constitucionales, constitucionales, y para entender también las lógicas que hay detrás, pues, de cada uno de estos proyectos constitucionales. Puede ser una lógica reformista o de cambio de transformación, que también, pues, puede tener, por supuesto, diversos grados, o puede ser una lógica de reacción, de oposición al cambio y del mantenimiento, hasta cierto punto, diríamos, del estatus quo político y social que se fue configurando en alguna medida durante la colonia y que todavía, pues, tiene sus efectos incluso en nuestros días, ¿no? Bueno, en ese orden de ideas, cierto, la propuesta, nuestra propuesta, cierto, pues, es como les decía hace un momento, pues, separarnos de las narraciones lineales, cierto, y acumulativas, que, pues, hay que decirlo, era bastante común en los estudios de historia constitucional de nuestro país. Incluso en, todavía en algunos estudios recientes, como el que, la historia constitucional que publicó la Academia Colombiana de Jurisprudencia, todavía uno encuentra, digamos, este tipo, digamos, de aproximaciones, cierto, donde se presenta, pues, nuestra historia constitucional, una especie, pues, de historia lineal y acumulativa, que llega un momento, digamos, de desarrollo y de perfeccionamiento. Por el contrario, nosotros lo que encontramos es que, lo que podemos plantear al menos como hipótesis de trabajo, es que hay una dialéctica entre el reformismo nacional y un contrarreformismo que tiene expresiones nacionales, pero que también tiene un componente muy fuerte en ciertas regiones del país y que, además, se ubica en los ciclos internacionales que el profesor, que con el profesor Ber, tuvimos la oportunidad de analizar, precisamente, y que explica también, pues, esas interacciones que Giovanni nos acaba, precisamente, de exponer entre esos elementos del debate interno con los elementos de las influencias provenientes de otros países. Y en este orden de ideas, pues, de alguna manera queremos poner de presente que la Constitución del 91, y podríamos decir, lamentablemente, la Constitución del 91 también tuvo este efecto de reacción, de contrarreforma, cierto, fue un momento, digamos, de reformismo constitucional que quería, pues, generar cambios importantes en la sociedad en un contexto muy convulsionado, desde el término de 190 y 91, un contexto muy difícil para la sociedad coembeiana en su conjunto y para las instituciones. Y este reformismo, este, digamos, este proyecto reformista que, de alguna manera, podía contener la Constitución del 91, al menos en algunos ámbitos, de pronto en otros puede ser relativizado, de todas maneras se experimentó un proceso también de contrarreforma. Es decir, que nuestra historia constitucional, en vez de ser lineal, pues, sería más bien cíclica o pendular, cierto, se moviría en diferentes ritmos dentro de este marco, digamos, de nuestra hipótesis historiográfica con David Armando de reacción, de reforma y reacción, cierto. En ese orden de ideas, cierto, teniendo en cuenta, pues, estos presupuestos, muy, muy esquemáticamente vamos a plantear precisamente cuáles serían, entonces, esos ciclos de nuestra historia constitucional a partir de este criterio del reformismo constitucional y las reacciones o respuestas, digamos, de talante autoritario, de mantenimiento del estatus quo social que estos procesos de reacción van a experimentar. Un primer ciclo lo hemos ubicado, entonces, en el contexto de los procesos de independencia, cierto, en donde, pues, como bien lo decía también en su momento el profesor Berg, pues, estas constituciones, pues, que se promulgaron en, que se llaman por las primeras repúblicas o los momentos iniciales, pues, de la configuración de nuestros estados nacionales, cierto, se promulgaron, pues, estas constituciones de carácter local o provincial. En el marco, entonces, de un proyecto de unión basado en el modelo de confederación, que se promulgó, pues, en 1811, en la confederación de las provincias de la Nola de Granada. Y cada una de estas provincias, pues, de manera autónoma, pues, promulgaron sus propias constituciones. Aquí la constatación que podemos hacer es que, bueno, en alguna medida estas constituciones, de pronto, con excepción de la Constitución de Cundinamarca de 1811, se caracterizaron precisamente por recoger, como dice el profesor Berg, pues, toda esta experiencia y todo este, digamos, movimiento internacional del constitucionalismo liberal y moderno, que se había expresado en la Constitución de Cádiz de 1812, bueno, que hace parte un poco de este mismo movimiento, pero que también podemos encontrar como referentes por las constituciones del periodo revolucionario en Francia, particularmente la de 1791, o la Constitución, o las constituciones de los estados que integra la Unión Americana y la misma Constitución Federal de los Estados Unidos, ¿no? Son constituciones, algunas de las cuales, pues, fueron, como también lo puso de presente, bastante avanzadas para su época y sus contenidos en su proyecto de transformación. De alguna manera, estas constituciones son la muestra de que un sector de la, tal vez, de pronto, no tan influyente, pero bueno, al menos un sector de la clase dirigente colombiana quería llevar a cabo un proceso de independencia que también fuera una revolución social, y no simplemente una revolución en términos políticos o un recambio de entes. De todas maneras, también hubo un sector muy importante, también de las élites de la época, que básicamente no querían, digamos, cambiar las estructuras sociales y económicas de la colonia, y lo que quería más bien, era buscar un recambio de la dirigencia de las élites dirigentes, pero mantener más o menos las estructuras socioeconomistas de la colonia. Digamos que detrás de la tensión entre, esta famosa tensión entre federalistas y centralistas, o incluso la misma tensión sobre si era viable o no el proyecto de independencia, frente a los que se oponían a este, pues, está esta tensión entre quienes querían hacer una revolución de independencia, pero además una revolución social, y los que, pues, apoyando la independencia, querían más bien mantener el estatus quo colonial, ¿cierto? Ponemos a la Constitución de la República de Colombia, la Constitución de Cúcuta, pues, en un lugar especial, porque, de todas maneras, se trata de un proyecto que trata, digamos, de consolidar algunos elementos de un constitucionalismo liberal, como lo planteó el profesor Bert, aunque también, pues, ya denota, digamos, el abandono, por ejemplo, del proyecto federalista, ¿cierto?, para establecer una república con una tendencia más claramente a saludación centralista, y con la introducción de la figura presidencial, que va a marcar muy profundamente nuestro constitucionalismo, al mismo tiempo que también va a ser una constitución que, de alguna manera, va a abarcar la presencia, digamos, de la Iglesia Católica como un factor de cohesión, de dominio, ¿cierto?, y de estabilización social. Ahora bien, a este primer ciclo, digamos, de reformismo, ¿cierto?, va a responder, entonces, una tendencia de reacción, que es lo que hemos querido aquí como representar en estas flechas, ¿cierto?, en estos diagramas, ¿cierto?, que será, pues, la misma, digamos, reacción anticonstitucional de Bolívar, ¿cierto?, con el decreto orgánico de la dictadura, y que, de alguna manera, va a recoger la constitución de 1843, que es una constitución que, pues, si la comparamos con varias constituciones provinciales, y con la misma constitución de la República de Colombia de 1828, la constitución de justa, pues, es una constitución que va a acentuar el presidencialismo, que va a acentuar el centralismo, que, de alguna manera, pretende, digamos, consolidar esa idea de que la independencia no supone una revolución social, que la independencia puede ser más bien vista como un recambio de élites, pero no necesariamente como una transformación de las estructuras sociales y económicas de la antigua colonia, pues, de la nueva Granada, ¿no?, de las que es el tribunal de la nueva Granada. Podemos identificar un segundo ciclo de reformismo, un segundo ciclo de nuestra historia constitucional, que estaría marcado, entonces, por un proyecto reformista, que está materializado, que estaría materializado en la Constitución de 1858, que es una de las constituciones más interesantes, digamos, de nuestra historia constitucional. Para evidenciar, digamos, el proyecto reformista que esta constitución va a tratar de impulsar, pues, uno puede, digamos, solamente indicar lo siguiente, solamente dos constituciones en la historia de Colombia han, dos constituciones nacionales, quiero decir, han proclamado a la República de Colombia como una república democrática, la Constitución de 1858 y la Constitución de 1991. Y la Constitución de 1858, pues, enmarca precisamente todo un contexto internacional, también de movimientos políticos y sociales, que propongaban por la creación de la participación política, por el reconocimiento del derecho a voto a diversos sectores, y también por una transformación de las estructuras sociales y económicas. En esa misma línea podríamos ubicar a la Constitución de 1863, que, de todas maneras, pues, frente a la Constitución de 1858, mantuvo, digamos, esa línea de federalismo, reconocimiento de derechos individuales, el debate sobre la creación de los derechos políticos, el tratar de llevar a cabo el proceso de la exilización del Estado, de separación de la Iglesia del Estado, entre otros factores. Pero a ese segundo momento de reformismo constitucional, pues, va a responder, pues, el proyecto claramente conservador, centralista, autoritario, clerical, de la Constitución de 1886, que, pues, no me detendré mucho en él, porque, digamos, estas características son más o menos ampliamente desconocidas. Hay un tercer ciclo en todo este proceso que hemos identificado, que, de alguna manera, anuncia la reforma constitucional de 1910, con algunos de sus contenidos, que van a matizar el centralismo, que, sobre todo, van a tratar de matizar el presidencialismo y reforzar algunos elementos del Estado de Derecho, como la jurisdicción administrativa, o la introducción de la jurisdicción administrativa, o el establecimiento de un modelo de control de constitucionalidad por vía de acción. Pero, sobre todo, va a ser la reforma constitucional de 1936, que va, digamos, a darle esa invención de transformación social, de incorporación de los elementos, de algunos elementos del Estado de Bienestar en el constitucionalismo colombiano. A este tercer ciclo de reformismo responde, entonces, un proyecto de contrarreforma, cierto, que, de hecho, incluso se va a alimentar en el territorio del mismo partido liberal que había liderado bajo el gobierno de López Pumarejo la reforma del 36, que va a conducir a un periodo de mucha convulsión, de mucho conflicto, cierto, que es, pues, la violencia partidista, cierto. Ahí va a haber, pues, un proyecto de reforma, incluso, de reforma constitucional, de talante claramente corporativista y casi que podríamos calificar de fascista, que presentó el gobierno de Laureano Gómez, aunque finalmente ese proyecto no se llevó a cabo, no se aprobó, cierto. Pero, de alguna manera, ese carácter un tanto excluyente, restrictivo de los derechos y del mantenimiento del estatus quo social, pues, se va a ver reflejado en el Frente Nacional, en el plebiscito de 1957, y en el establecimiento, pues, de una república autoritaria, como ya Giovanni y el profesor Berg nos lo acaban de señalar, cierto. Dejo el cuarto ciclo, entonces, para que el profesor David Hernando lo formule, agradeciéndole, pues, a David, por supuesto, todos sus aportes y que nos acompañe y que trabajemos juntos en este proyecto. Muchas gracias, David. Adelante. No, profe, el contrario, un gusto, una alegría compartir con usted y con los demás profes de la facultad, así sea virtualmente. Digamos que, me voy a cronometrar, son las 5 y 24, las 5 y 29, prometo acabar. Digamos que la tesis central que nos interesa con el programa de Desconstruir es una tesis en la que, digamos que es parte de una crítica de la historiografía constitucional en la que, sin duda, pues, hay una mirada muy acumulativa en la que tiene efecto ideológico y es que el presidente termina siendo lo mejor posible. Uno escucha a los maestros de la facultad y es, esté presente con sus defectos, es el miedo que podemos tener. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, es el que resuelve las contradicciones del pasado. Esa mirada tan hegeliana, digamos, tan tipo Jean-Baptiste Avico, tan Jean-Buset, tan Concorset, pues, es una mirada historiográfica que se ve en la literatura especializada. Es una mirada en la que el Estado social de derecho ambiental, democrático y social es el Estado que resuelve todas las contradicciones previas. En esa medida, queríamos oponer una tesis medio nichiana, digo yo, fundada en la idea del eterno retorno y lo idéntico, creo, o sin duda, en la segunda consideración intempestiva, en la que la historia tiene que dejar de ser vista como una historia monumental o como una historia que sirve de apología al presente, sino que sirve para criticar el presente, para desestructurarlo, para debilitarlo. En esa medida, ahí sí creo que en una de tantísimas interpretaciones sobre la tesis del eterno retorno y lo idéntico, el profe Andrés muy lúcidamente señalaba que pareciera que Colombia repite sus sitios. Nietzsche lo dice, no se sabe cómo lo dice, pero de alguna manera una forma traducida de interpretarlo es que el tiempo es infinito pero la materia es finita, nadie evita que las cosas se vuelvan a organizar de la misma manera que ya se organizaron. Esa es una interpretación muy polémica, pero un poco la tesis que construimos con el profe Andrés es que el profe Andrés es básicamente el autor, no solamente Silvio Sparrow, tiene una vocación profundamente crítica frente a la historiografía tradicional que ve en el Estado Social de Derecho como lo mejor posible y esa historiografía alineada a la acumulativa que refuerza el presente, digamos, en esa medida muy hegeliana. La mejor forma de evidenciar eso es el carácter un poco apologético, el tono un poco se le... si apologético es el término, acrítico, crítico en el término más griego de la palabra y crítico en el sentido de disección, de análisis, de división, casi que de desmembramiento que ocurre con la construcción del 91. Aquí hemos escuchado pues hay palestros positivos y palestros negativos, pero el ejercicio de análisis, de disección, en el término más griego de la palabra, pues no se ha hecho. Digamos que a mí un poco lo que me interesa señalar es que la construcción del 91 pues hay veces tiene como un tono apologético inclusive en la forma en la que se aprobó casi que el evento más democrático de la historia del país, dos estudiantes en las calles, casi que estadistas desde los 15 años tenían claridades sobre cómo reformar el país, cosa que si uno mira de manera crítica el archivo sobre ese periodo pues no está. Digamos que el movimiento se pudo peleta, siempre me cuesta decirlo y ahora que queda grabado pues más, pues en buena medida es una construcción de la línea editorial del tiempo, eso está aprobado en el archivo de la época. entonces tiene como esa contación apologética y la narración sobre la asamblea y sus aciertos sin duda, sin duda, claro que sí, pero también sus errores y como esos errores tuvieron una vocación democrática pero terminó sirviendo de catalizador de la reacción antidemocrática pues más dantesca y dramática que ha visto el país y el mejor ejemplo sin duda para ejemplificar eso es el andamiaje institucional y el andamiaje constitucional de la cuestión del 91 en relación con el mapa electoral una cosa que ya contaba el profesor Rodrigo con el mapa electoral y como el mapa electoral termina sirviendo de catalizador de la violencia paramilitar de los 90 entonces hay una propuesta hay un aporte hay una apuesta democrática del 91 democrática entre comillas reduce el tamaño del Senado es decir elimina curules se pasa de 114 a 100 eso es eliminar democracia igual pasa con la Cámara de Representantes que pasa de 199 a 164 se eliminan cámaras y eso hace que las entidades regionales tengan más difícil llegar al Senado inclusive algunas las pierden algunos departamentos pierden sus senadores y otras cámaras pues también pierden sus representantes y eso detona una reacción regional que lleva a cientos de detalles por explicar el ascenso y explica el fenómeno paramilitar pues amerita bastante este sistema de este doctorado pero tuvo que ver un elemento fundamental el andamiaje constitucional del 91 y pues el paramilitarismo del poder pues aprobó normas constitucionales que revirtieron los avances del constituyente del 91 entonces digamos que si uno mira una perspectiva que sirva de ruptura con la historia lineal o con la historiografía lineal acumulativa tan cómoda que hace que el presidente se sienta muy cómodo pues evidencia que en efecto siempre que hay una reforma desde el centro hay reacciones regionales que logran revertir las reformas que se han implementado digamos que en términos electorales es imposible esto es una perspectiva evidentemente crítica pues no referirse a varios actos legislativos a mí me interesa en el buenísimo tiempo que me queda no dejar de al menos de abrir bocas enunciar los efectos en el andamiaje institucional en el andamiaje político aquí hemos citado varias veces al propio Juan entonces mal haría cualquiera de nosotros que se reconozca el error del propio Juan en no volver a reaccionar en el andamiaje electoral pero sobre todo para citar una reforma electoral que hoy está siendo celebrada y creo que es un error celebrado insisto el 91 redujo el tamaño del congreso no sé que hay mucha gente que por favor reduzca el tamaño del congreso pero entre más reducido sea el tamaño del congreso y si más para electoral no cambia pues solamente van a ganar los partidos grandes en 2003 efectivamente como general propio Rodrigo hubo una reforma que de alguna manera ayudó a redemocratizar los partidos hubo un paso hacia adelante en 2009 hubo otra reforma indudablemente la elección presidencial la reelección presidencial distorsionó todo el andamiaje constitucional pero hay una que a mí me interesa señalar que era un poco en la que más reflexionaba es el acto lativo 02 de 2015 que establece algo así como la curul para jefe de la oposición voy a tirar un minuto en explicar esa tesis en el senado y en la cámara la curul del segundo que queda en elecciones es adicional se sabe el segundo que queda en elección presidencial es una curul adicional el congreso creció más las curules en virtud del acuerdo de paz más las curules que ahora se van a implementar en virtud en la cámara de representantes por las instituciones de paz que la corte constitucional digamos revivió en el consejo y en la asamblea no pasa nada esas curules del segundo que queda en las elecciones alcalde y gobernador no son adicionales sino que se restan a las curules que ya existían entonces por ejemplo en temas electorales la constitución y las reformas posteriores siguen dando pasos hacia reducir el tamaño del congreso o de los órganos representativos en este caso consejo y consejos municipales y asambleas y eso tiene un efecto fundamental y es que termina restándole es una cosa negativa porque cuando se resta una curula al consejo pues a quien se le van a quitar al último que iba a entrar algo así como a las últimas minorías esto simplemente es para decir que la propuesta del profe Andrés que yo insisto sirvo desparren digamos que tiene una potencialidad de análisis que permite darse cuenta además de las continuidades de la historia constitucional de la falta de rupturas ver en la constitución del 91 más una continuidad de una ruptura con nuestra historia reciente que eso cuesta decirlo pero en muchas maneras tiene que decirse al menos en muchas dimensiones en lo que tiene que ver con la arquitectura constitucional sin duda el sistema político digamos el derecho de las entidades territoriales como apuntaba aquí la diapositiva el acto activo se ve uno de los mil uno lo único que hizo fue recortar las competencias que había dado el 91 a las entidades territoriales y los recursos esencialmente entonces digamos que la propuesta a la que apunta el profe Andrés es una propuesta que siempre o creo yo como desde el nichianismo desde una perspectiva verdaderamente intempestiva ofrece herramientas de análisis que permiten ver que por más que consideremos que hemos avanzado estamos repitiendo lo mismo estamos repitiendo ciclos de violencia y que podríamos atisbar ojalá que no por supuesto la historia no sirve para predecir pero para hacer frónesis para hacer no pronostica pero sí hay un término griego que es bonito sobre eso pues sí que no estemos creando el caldo de cultivo para que en virtud de las reformas del acuerdo de paz emerja una nueva reacción antireformista en contra pues de de este proceso constituyente de este momento constituyente que tiene que ver con la implementación de la paz profe muchas gracias un abrazo me pasé cuatro minutos no David todo lo contrario muy bien creo que que lo hicimos una buena síntesis muchas gracias David yo creo que pues bueno uno esperaría que ojalá los ciclos de la historia no se repitieran pero pero lamentablemente creo que venimos siendo testigos de ese proceso psíquico en el caso de la constitución del 91 que bueno pues también tiene sus momentos todas digamos de de consolidación y de desarrollo yo creo que de todas maneras es posible que el proceso un poco se vaya reajustando en las propuestas por ejemplo que planteaba el profesor Ber que son muy interesantes entonces le agradezco pues a David por apoyarme en este proyecto y por supuesto al profesor Berger y al profesor Giovanni también por sus intervenciones nos quedan unos minuticos para de pronto si tienen alguna pregunta los numerosos asistentes a este panel podríamos de pronto revisar alguna pregunta que nos puedan formular ahí por el chat si se animaran mientras se animan a hacer sus preguntas por el chat el chat está habilitado para todos pues quisiera hacerles una cordial invitación a los siguientes paneles que vienen en el resto de la tarde en la jornada subsiguiente que va de cinco y media a siete habrá dos paneles el panel cuatro paz y construcción desde la constitución con el profesor Harvey Peña con el profesor Danilo Rojas Betancur con el profesor Rodrigo Primi con la profesora Janester Kuzmán ya en un momentito va a comenzar y el panel cinco la protesta y su reivindicación constitucional la calle como encuentro donde intervengan la profesora Ivonne Patricia León y los profesores Pablo Ignacio Reyes y Anderson Manuel Gacas entonces ahí está la invitación para que también nos acompañen en esos dos paneles ahí en el chat del Zoom están los vínculos para que simplemente hagan clic ahí y ya pueden escoger el panel de su interés para que por supuesto nos sigan acompañando también Emilio les está invitando a diligenciar el formulario de asistencia sobre todo para los estudiantes entonces también les invitamos a diligenciar el formulario no sé si si haya alguna pregunta algún comentario yo quisiera bueno si no hay preguntas yo quisiera señalar preguntarle al profesor Ver y a Giovanni sobre este concepto del nuevo constitucionalismo latinoamericano que es tal vez uno de los referentes más interesantes y también más polémicos del debate más reciente me gustaría saber el profesor Ver y Giovanni cómo perciben este concepto lo creen adecuado efectivamente podemos hablar de un modelo constitucional específico para el caso de América Latina raíz pues de las más recientes reformas constitucionales o se trata pues más bien del mantenimiento de las formas que ya se han venido desarrollando con algunas peculiaridades locales profesor Ver me gustaría escucharlo unos minuticos y también a Giovanni bueno por una parte ¿me escuchan? sí sí muy bien profesor bueno por una parte claro estoy defendiendo que en América Latina hay una familia o agrupación constitucional con ciertas características en común que tienen un estilo común por ejemplo podemos decir que el enfoque social seguramente se distingue de Estados Unidos al igual como el presidencialismo se distingue de Europa es decir es relativamente fácil ver en la combinación de elementos constitucionales de América Latina particularidades que podemos que podemos ver positiva o también críticamente por supuesto pero es una agrupación tiene algo propio no es simplemente una copia de los unos o de los otros estoy en contra de esta tesis de copiar y pegar esto no hay en América Latina bueno la otra pregunta es el concepto la palabra del neo nuevo neoconstitucionalismo si lo entiendo bien claro está llevado a debates vamos a decir a mí me parece que la expresión tiene algunas connotaciones que también pueden ser problemáticos bueno primero donde donde claramente podemos decir que si hay algo nuevo una nueva calidad nuevos enfocos en esta ola del constitucionalismo desde los años 80 claro no es simplemente lo mismo como en la época anterior esto es indudable bueno yo en mi teoría lo he llamado la sexta ola bueno como se cuenta estas olas fases ciclos bueno hay varias posibilidades de arreglarlo pero claramente hay una fase también con características a partir de los 80 o 90 en Colombia 91 pero el neoconstitucionalismo a veces por una parte tiene esta tendencia que no me gusta que se conecta con estas ideas de que América Latina antes solo ha tenido la oscuridad siempre el caudillismo las dictaduras claro antes hubo una fase autocrática pero antes de esta fase hubo también una historia constitucional más o menos prometedora y no me gusta donde este concepto del neoconstitucionalismo se conecta con imaginarios primer tercermundistas donde se piensa que el estado constitucional nació en el primer mundo y solo muy tarde en los 90 o 80 América Latina adoptó presumidamente que los franceses alemanes y otros desarrollaron donde hay esta connotación lo estoy rechazando esto no me gusta donde hay porque es una falta de respeto no respetando esta historia constitucional de América Latina de dos siglos y solo necesitamos casi abrir cualquier libro en alemán que se escribe sobre la historia constitucional general si América Latina aparece con dos o tres frases solo es con los clichés más negativos y esto no es ciencia estos son perjuicios geopolíticos bueno si neoconstitucionalismo contiene estas connotaciones lo veo muy problemático es decir el concepto subestima que hubo algo anterior que hay también continuidades que también antes hubo derechos fundamentales en las constituciones también hay una cierta antehistoria no tan activista pero una antehistoria de algún tipo de justicia constitucional esto no nació de la nada vamos a decir esta es un poco mi preocupación con esta palabra hizo connotación pero como también he dicho antes estoy de acuerdo que hay unas nuevas calidades dentro del constitucionalismo latinoamericano de los años ochenta y siguientes muchas muchas gracias por resolver la pregunta también quería precisamente generar alguna polémica porque yo sé más o menos conozco su postura y me parece muy interesante sobre pues esta este último punto este ahí bueno Giovanni si quieres adelantarnos en un pas de minuticos la la tu postura sobre este punto que les propuse de análisis adelante Giovanni bueno me queda fácil porque soy politólogo no pues pues uno podría entender por constitucionalismo digamos como una tendencia de transformación reciente que han experimentado estos varios países en América Latina pero este a mí me gustaría pensar que es el neoconstitucionalismo también es busca dignificar precisamente el papel de América Latina en la teoría general o transnacional del derecho constitucional y es también preguntarse cuál es ese papel cuál es ese rol de América Latina para eso uno podría intentar rescatar los aportes de los argentinos como Sánchez Viamonte o Vidar Campos o Reinaldo Banossi o los mexicanos como Héctor Fix Zamudio o como Jorge Carpizo en fin que han venido aportando pues a a la construcción de de producciones eh latinoamericanas eh que han propuesto ideas en torno a al poder constituyente por ejemplo en el cono sur y que impactaron positivamente digamos eh la colocarle límites a al poder eh presidencialista en buena parte de de los países que realizaron constituciones en en los últimos veinte años o treinta mejor este y también como eh los mexicanos han aportado a las acciones constitucionales entonces eh si el neoconstitucionalismo es una especie de ciencia que busca reivindicar cuáles han sido los aportes en América Latina por parte de estas culturas eh latinoamericanas pues sería digamos eh un trabajo meritorio eh digno de de empezar a a revisar porque es que no existe mucha claridad más allá de de estudios por ejemplo como los de Gargarela eh y sus tesis eh digamos de de las construcciones de las élites en América Latina estudios comparados en en América Latina eh cuáles han sido realmente los los aportes para la comprensión del constitucionalismo y y yo sí creo que hay como una especie de de redes eh unos 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 movimientos digamos de unos eh aportes que han circulado en nuestro medio fíjense que la idea y la crítica que hacen los constitucionalistas nuestros en la década de los ochentas eh en torno al ejercicio del poder presidencial se eh es resultado el impacto de las ideas de los de la experiencia que tuvieron los autores argentinos en la lectura de sus propios eh experiencias locales entonces eh comparto lógicamente con el profesor a quien le le admiro mucho su obra eh histórica y de profunda revisión que eh que sí que que América Latina eh pues pues no debe ser digamos eh eh olvidada eh digamos eh sus sus aportes sus sus propios procesos eh pero que es muy habitual que ocurra ¿no? o sea digamos por la teoría transnacional en Europa en el central eh casi no hay mucha mención eh solo hay crítica o hay o ha sido cuadrada como eh lugares donde han ocurrido eh únicamente estados autoritaristas en fin Perú pero aquí eh por ejemplo el mismo profesor Bena ha ha rescatado eh la constitución de 1811 de Cúcuta perdón 1811 de Cúcuta como uno de los principales antecedentes de derechos humanos quizás en el mundo occidental ¿no? en fin y eh yo diría que que sí que que el constitucionalismo latinoamericano valdría pensarlo en ese sentido como la reivindicación de la producción eh en América Latina y sus aportes a la construcción de la ciencia y la teoría constitucional y el Estado Muchas gracias profesor Giovanni por su intervención eh le voy a proponer al profesor David Armando responder una pregunta que nos hacen desde la transmisión en en YouTube y que pues Emily habla amablemente también nos 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 formula aquí la pregunta en el chat eh es una pregunta muy tentadora espero que la pueda responder profe David en un par de minutos dice entre constitucionalismo de historia en espiral y un proceso medianamente flexible de apertura en la administración del Estado ¿qué tan moderno es el Estado colombiano? bueno creo que ese sería un problema para un artículo académico pero ¿cómo cómo ve la modernidad del Estado? pues pues profe digamos que el preámbulo y la pregunta es serio la pregunta ya en sí misma es más todavía más seria yo ahí creo que a mí me corresponde citar al maestro Rubén Jaramillo creo que también el profesor Oscar Mejía el profesor Javier Estrada pero creo que el referente sin duda es el maestro Rubén Jaramillo quien en su canónico texto La modernidad postergada pues se pregunta por la realización del proyecto moderno en Colombia en última en Hispanoamérica siempre es un chiste en la geografía española es un chiste entre españoles y es que España perdió la única guerra ganó la única guerra que debe haber perdido la guerra de independencia contra los franceses los franceses están en un proyecto moderno en la península abérica y resulta que esa guerra sí la ganaron y de resto todas las guerras la han perdido entonces digamos a mí me preguntan yo creo que así está razonando el profesor Rubén Jaramillo pero creo que no solamente hay una vez ya a Rubén sino mismo Jaime Jaramillo y bueno habría que pensar en una literatura más amplia en la que apuntan que en Colombia pues las premisas fundamentales de la ilustración que son racionalismo laicidad e individualismo no están realizadas históricamente no se han materializado no son objetivas puede que sean un debate académico digamos que por ejemplo el marxismo el marxismo es un debate es una es una discusión académica entre algunos círculos muy específicos del de sindicatos de movimientos estudiantiles pero pues no se masificó en los términos que por ejemplo hubiera ocurrido en Europa continental algo similar siento yo que pasa con el proyecto ilustrado el proyecto ilustrado moderno digamos de ilustración racionalismo individualidad y laicidad pues no se no se realizó en Colombia es un proyecto aún porcluido habría que preguntarse es en qué medida ese proyecto hoy tiene potencial emancipatorio y en esa medida si Colombia tiene que hacer el trasegate de todos los países occidentales y es consolidar un proyecto moderno necesariamente casi que como una inevitabilidad histórica nuevamente como apuntaría porque Guillermo Federico y pues digamos que en esa medida una lectura de la historia universal que se sepa que cada país tiene sus capítulos nacionales pero pues que la historia es universal pues América Latina y completamente Colombia tendrá que hacer su propia experiencia moderna con sus elementos precoloniales poscoloniales asumir su herencia colonial y hacer su experiencia hacia una emancipación que rescate lo mejor de los valores ilustrados que los hay que hay valores ilustrados que son defendibles que son aún no hoy pertinentes algunos no todos entonces en esa medida si me preguntan a mí el Estado colombiano es a mí me parece que el Estado colombiano tiene mucho de práctica claramente criminal claramente vandálica delincuencial y en esa medida la fuerza no se ha racionalizado no se ha hecho podría haber una racionalidad forma de decir que la fuerza del Estado es predictible esa medida es pre-moderno y eso es un elemento que es imposible no destacar no puede echarse los globos mentales un poco a la manera de ideología en los términos marxistas de falsa conciencia de no si hay un acorde constitucional hay una acción de tutela los jueces transforman realidades pues sí pero eso es minúsculo en la sociedad tiene más un efecto como de falsa conciencia digamos que el concepto digamos que esos conceptos me parecen profundamente ideológicos en los términos más marxistas y pues la sociedad colombiana pues está atravesada por la violencia y la exclusión que no se compadecen con la sociedad pues que aspira a estar fundada en los valores digamos más humanistas de la ilustración pero esto es una idea a capela profe muchas gracias David muy interesante todas las referencias que nos hace y bueno es realmente una pregunta difícil efectivamente que podemos solamente ofrecer algunas aproximaciones muy bien de esta manera entonces vamos a dar cierre a este panel agradeciéndole por supuesto primero a los asistentes que nos están acompañando en este momento invitarlos a que se unan a los otros paneles al panel cuatro y al panel cinco que Emily les acaba de dejar los vínculos también tendremos una franja adicional de siete a ocho con el panel seis los niños niñas y adolescentes a la luz de la constitución y el panel siete libertad religiosa y narcisismo estatal y ojalá nos puedan acompañar todas y todos profesor muchas gracias de nuevo por su participación por sus aportes le tomo corazón pues le agradecemos mucho igualmente a Giovanni que me da mucho gusto verlo después de nuestra doctora y pues que nos ha planteado elementos de análisis muy interesantes y por supuesto a David Armando muchas gracias y esperamos continuar trabajando juntos de esta manera entonces cerramos este panel número uno de este evento sobre los 30 años de la constitución invitándolos y invitándolos a que asistan a los demás paneles muchas gracias y feliz noche y